A veces es complicado explicar las derrotas, ¿verdad? Pero hoy, por pesquise, ha sido mejor que nosotros. Ha hecho más situaciones de gol. Y es merecedor de la victoria. Nosotros no hemos estado fluidos con balón. Que es nuestra gran virtud. Y al no estar así, hemos sufrido durante todo el partido. No lo hemos disfrutado. Y ese creo que es el análisis. Y ese es mi análisis. No, no estoy en el asesorado, ni mi colega. Aquí es el Corone Kielc. ganamos el mechón por muy largo y muy esperanza. Hemos hecho un buen encuentro, le damos 19 disparos, realizamos 26 disparos. Esto es decir que somos un equipo, que realmente queremos ganar. Me preocupa, que tenemos muchas situaciones construidas por muy buenas acciones, tenemos bramka como un poco. Tomek Górek se puso en el bote y en su estilo, donde hasta no había visto como la bramka en mi perspectiva, pero me ciesa, me parece que el equipo de la primera minuta ha demostrado cada uno de sus ruches, cada uno de los jugadores que se puede jugar hoy en este evento. Gramos muy bien en defensiva, aunque la corona en el 90 minuto tenía una situación, pero cada equipo de los jugadores siempre tiene una situación. Me parece que ahora dos semanas, podemos preparar para un mes con Wizewe, en el 5 de grado, con el equipo de jugador, con el equipo de extra clase con el equipo de Sparring. Vemos la oportunidad de estar en este mes En el mechón de sparingar, veremos cómo se ve en la tarea líderes de la clase y así nos vamos a preparar para el mechón de Vizel en Múncia. Eso es todo, gracias.